¡Ay, le hará correr! ¡Ay, que corra! ¡Que corre el agua! ¡Ay, le hará correr! Todo un éxito fue la versión número 36 del Festival Nacional del Bullerengue fortaleciendo nuestra historia. Propios y visitantes disfrutaron de una nutrida programación la cual inició el pasado miércoles 22 de noviembre con la llegada de las delegaciones invitadas y en horas de la noche una fogata de integración bullerenguera. Presentaciones en tarima de semilleros infantiles, grupos concursantes, invitados especiales y artistas como Farid Ortiz, la banda Long Play, Kevin C., Fabián Corrales, Oscar Gamarra y la banda Pelayera hicieron parte de las agrupaciones que pusieron a gozar y bailar a los asistentes de cada evento. El último día del festival fue el domingo 26 que cerró con un show de opening, premiación de los grupos y la elección y coronación de la nueva reina nacional del Bullerengue. Los ganadores de esta versión fueron el grupo campeón al son del tambor de Cartagena. En segundo lugar quedó el grupo afrocultural Escuela de Buller de Apartador. El tercer puesto fue para la Fundación Palmeras Durabá. Cuarto puesto, Mulata Tambor de San Pelayo. Y el quinto lugar para el legado de Antioquia. Y como nueva reina nacional del Bullerengue fue elegida la señorita Puerto Escondido, Linda Sofía Franco Banquet. ¡Ay, déjala, corre! ¡Hay que corra, que corra el agua! ¡Ay, déjala, corre! ¡Hay que corra, que corra el agua! ¡Ay, déjala, corre! Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado. ¡Suscríbete al canal!